Buenas noches compañeros, acabo de subir un vídeo en el que hemos procedido a poner los huevecitos ya reales e iniciar el proceso de incubación con la pajarita. Además la he separado del macho, le he puesto la rejilla para que no se extrañen muchísimo, que se vean, pero he separado el macho. Es mi modo de criar, ya digo que hay diferentes estilos y hay criadores que con todos mis respetos lo hacen de maravilla y crían conjuntamente y embuchan conjuntamente. A mí me gusta separarlos, por lo que os he comentado, para proteger la anidada, para que el macho deje tranquila a la hembra en este periodo tan especial para ella, porque creo que la hembra es capaz de alimentar perfectamente a la prole y también para evitar que el macho se le ponga gordo y se aproveche de su situación de comilón y luego también por si es necesario utilizarle para cubrir a otra hembra. Pero fijaos, me gusta verificar si la hembra se encuentra tranquila y ahí la veis, tiene pinta de ser una muy buena madre, una muy buena hembrita y ahí está totalmente situada unos minutillos después de ponerle los huevos. La naturaleza es sabia y podemos disfrutar de este momento impresionante. También es importante cuando ponemos los huevos y son primerizas que nuestro viario tenga cierta iluminación. En este caso, como veis, entra por la calle. ¿Por qué? Eso facilita que cuando la hembra por la noche se levante a beber o se levante a comer, encuentre fácilmente el nido. Bueno, esto si tenéis posibilidad lo hacéis y si no, pues nada, ya digo que nos adaptamos a lo que tenemos. Pero como veis, es un momento de comunión excelente entre nuestros pájaros y nosotros. Lo disfrutan ellos y nosotros nos alucinamos del milagroso mundo de la vida. ¡Buen camino compañeros!